Los ciclos terminan y llegan los momentos de definiciones, así que dadas las circunstancias actuales, hoy es mi último día en esta empresa y será la última vez que esté frente al noticiario Azucena a las 10. Así fue el último noticiero de la periodista Azucena Uresti en Milenio. La noche de este viernes 19 de enero se despidió con un collage de notas que fueron publicadas en su noticiario nocturno. En su cuenta de Twitter, la comunicadora publicó que luego de 20 años de haber laborado con Milenio, su ciclo en la empresa terminó. Al borde de las lágrimas, en su último programa, Uresti dio las gracias a su equipo, así como a su público. Nos veremos, nos veremos en la siguiente oportunidad que la vida me dé para seguir ejerciendo este oficio con pasión, con libertad y compromiso. Gracias, buenas noches y hasta muy pronto.